A mi hijo me asesinaron, eso sí estoy segura que lo asesinaron. Lo que no sé decirte es quién. No hay un asesino, lo que te digo, fue un accidente lo que sucedió esa noche. Luis Andrés salió a correr en dirección al Caña. Y acá nadie es culpable de esto. Habían amigos de Laura, habían amigos en común. Así que no era solamente fiesta de compañeros de Luis Andrés. Los amigos de Luis Andrés eran los que estaban planeando esa fiesta, así que Luis Andrés me invita a la fiesta. Cuando venía a buscar a Luigi, nunca trajo escolta. Pero Luigi se me había dicho que Laura utilizaba escolta. Yo esa noche no tenía escoltas. Es más, antes de los hechos yo no tenía escoltas. En el caso de que fueran de Carlos Cárdenas, tampoco él nunca ha tenido escoltas. Después de la muerte de él yo supe por mi otro hijo que Carlos Cárdenas lo había amenazado. Yo había terminado una relación con Carlos Cárdenas. Yo estaba sola, así que Luis Andrés empezó a pretenderme. Mi hijo llama el 24 de octubre a Laura y le dice, Laura, mira, dile a Carlos Cárdenas que yo no quiero problemas. Yo los problemas los arreglo hablando, no a los golpes. Que dialoguemos. Yo no estoy encubriendo a nadie, no tendría por qué hacerlo. ¿Por qué no haberlo dicho desde un principio? ¿Por qué saber que me voy a poder enfrentar una condena entre 30 y 50 años de cárcel? ¿Por qué no hablar? Yo no le creo a Laura. Científicamente se va a demostrar que lo que estoy diciendo es la verdad. Jessy está amenazada, no sé por qué no habla. No sé por qué miente, no sé si ella también tenga que ver. Jessy Quintero era una de las mejores amigas de Luis Andrés. Jessy Quintero y yo no éramos amigas. Yo sé que ella sabe lo que le pasó a mi hijo. Yo no creo en su inocencia. Yo respeto las decisiones del juez y sigo confiando en la justicia colombiana y sigo confiando en que pronto saldré totalmente libre y totalmente inocente. Mi hijo no va a volver, mi hijo murió, murió sus ilusiones, murió todo. Yo me estoy jugando mi vida entera, yo tengo 22 años. Si llegara a suceder algo, saldría de una cárcel teniendo 52 años. ¿Yo para qué voy a querer encubrir a alguien? Es insólito. Gracias.